¡Una sola entrada, Julián! ¡Una sola entrada! ¡Dale! ¡Dale, Beto! ¡Vivo el tigre! ¡Qué demás! ¡No! ¡Vamos, Julián! ¡Vivo el Julián! ¡Viene representando al distrito criminal! ¡Represen! ¡Vivo el Julián! ¡Vivo el Julián! ¡Vivo el Julián! ¡Ya agradecemos a Fotos! ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos, Sam! ¡Vivo el Julián! Representando a The Calle Crew Vamos a Nueva escuela, la nueva escuela P-Boy Sam Dale Sam, es una sola entra Una sola entra Let's go Batalla, triunfíos Campeón Breaking 2018 DJ